Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de tres figuras, un paquete de tres, Clayface, Batman y Batwoman, de la gente de McFarlane, Toys Multiverso, DC Gold Label. Y algo muy desafortunado de este tipo de cajas, que no tienen ventana y han salido varias paquetes de dos, paquetes de tres de la gente de McFarlane, el tío Todd nos ha mandado estas cajas sin ventana. Y así no es pues tío Todd, yo sé que hay coleccionistas que no abren sus figuras y en verdad no es justo para esos coleccionistas. He visto que algunos hasta tienen que costumizar la caja para poder ahí mostrar, para poder lucir las figuras. Entonces ahora les voy a mostrar acá el arte de la parte de atrás y esto sí se ve muy chévere. Ahí tenemos a Batman, Batwoman y Clayface. Bueno y creo que de esta manera también de repente lo puedes dejar ahí en su caja, luciendo este tremendo arte que en verdad se ve muy muy bacano. Entonces vamos a liberar estos figurones. Ahí salieron. Y acá tenemos a las tres figuras, se ven muy bien, pero me estoy dando cuenta de algo muy lamentable. Me han llegado accesorios, pero no me han llegado bases y tampoco me han llegado las tarjetas Trading Card. Ya he buscado la caja, casi rompo la bonita caja y no veo nada. Entonces eso creo que es uno de los primeros problemas. A ver, de repente está por ahí escondida. No veo nada. Bueno, tenemos acá dos bandejas. Una trae acá Clayface y una trae acá las dos figuras que como pueden ver ahí están sus tremendos accesorios. Entonces vamos a liberar estas figuras de su prisión de plástico. Entonces vamos a empezar acá con Clayface, villano de Batman. Y ahí está la figura. Se ve exactamente igual a la otra versión. Simplemente lo único que he cambiado es el color. Una de las cosas chéveres de esta figura es que podemos abrirle acá la boca. Ahí está mostrando los dientes. Y miren ahí los detalles en la boca. Eso se ve muy, muy chévere. Como pueden apreciar, la figura tiene detalles en todo el cuerpo. Miren acá, esto también es otra de las cosas muy chévere. Tiene ahí como rostros que le sobresalen. Hay manos. Miren toda esta parte de acá. Todo eso en verdad es lo que hace que esta figura valga la pena. Todos esos bonitos detalles. Miren, miren todo esto. En las piernas también. En todos los brazos. Hay unas puntas ahí que le salen también. Este Clayface está ahí en sus casi, casi 8 pulgadas y media. Entonces esta figura lo que más va a sufrir es en el departamento de articulaciones. Especialmente por el diseño del personaje. Y todos esos problemas son exactamente lo mismo que tenía la primera versión que salió. Bueno, y acá en mi figura también. Este brazo me ha venido un poco flojo. Miren ahí. Eso sería lo peor. El mayor problema de esta figura. Pero entonces vamos a traer otra figura. Eso es lo que ustedes quieren ver. Y ahora que hemos traído a la primera versión que salió de Clayface. Salió el año pasado, si no me equivoco. Y como dije, la única diferencia es en el color. Parece que a esta nueva versión le han subido la saturación ahí en la edición del Photoshop. Esta nueva figura es como un marrón claro. Un marrón tirando para anaranjado. Y definitivamente que podemos notar diferentes tonos de pintura. Y esos bonitos detalles hacen que la figura se vea más dinámica. Y ahora que las tengo una al lado del otro, definitivamente me doy cuenta que esta versión antigua, su color es muy opaco. La figura no se ve mal, pero me quedo con el color de esta nueva versión. Y otras diferencias que también podemos notar en pintura es en los ojos, en la parte de adentro de la boca, un poquito en el color de los dientes. Aparte de la pintura, estas dos figuras son exactamente lo mismo. Y en eso ahora vamos a pasar acá al Batman. Esta figura se ve muy bien, en mi opinión. Creo que tiene un bonito diseño, unas buenas proporciones. Y no sé si soy yo o se parece un poco al diseño del Batfleck. Obviamente la versión de Batman v Superman. Yo creo que si este Batman estuviera un poquito más cuerpón, más mamado, estaría prácticamente idéntico. Y miren, de este ángulo creo que se parece hasta más. ¡Wow! Como digo, esta versión del murciélago tiene un buen diseño. Este Batman, o mejor dicho, los tres personajes son las versiones de DC Reverse. Y la figura, en mi opinión, se ve muy bien. Sobre todo en las proporciones. Y este Batman está ahí en casi sus 7 pulgadas exactas. Ahí los cuernitos, los cachitos, lo ayudan un poco. También creo que tiene ahí una bonita pintura. Ahí en todo el cuerpo, en el rostro. Vean acá su tremenda capa, está bien detallada. Muchos de ustedes ya me han dicho que les gustan estas versiones de las capas de Batman o de las figuras de McFarlane. Y a mí también me gustan, pero prefiero las capas de tela. Y como que este Batman se presta ahí para ponerle una capita de tela, creo que esta capa puede salir muy fácil. Entonces ahora les voy a mostrar un poco acá los detalles. Miren acá la bota. Miren acá todos estos detalles ahí, se ven muy bien. La figura ahí tiene detalles de musculatura. Miren ahí su Utility Belt. Ahí con esa bonita pintura amarilla. Ahí el abdomen, el torso también está bien detallado. Su símbolo ahí se ve muy bien. En color negro con bordes amarillos. Ahí la guanteleta, los guantes también se ven muy bien. Y acá el brazo también tiene algunos detalles de musculatura. Y como mencioné, también han hecho un buen trabajo ahí en el esculpido del rostro. Es una de esas versiones de Batman que tiene los ojos blancos. Pero sí, ese rostro está bien hecho. Miren ahí los detalles en la boca. La pintura también se ve muy bien. Entonces veamos qué tal se mueve este Batman. Ahí vamos a empezar con la cabeza. Ahí puede girar muy bien. Puede pivotear. Sí, ahí más o menos. Para adelante, para atrás. Sí, muy bien. Esta figura ahí tiene la articulación mariposa. No sé si la capa ahí permite ver muy bien. Yo creo que ahí de esta manera ahí la podemos ver. Articulación acá en el bíceps. Doble articulación en los codos. Ahí las manos pueden girar muy bien. Y podemos hacer este movimiento también. Acá el torso puede girar, puede pivotear también. La cintura también se mueve ahí muy bien. Las piernas, ahí las podemos abrir. A ver, para adelante, para atrás también. No tenemos articulación en el muslo. Pero sí tenemos doble articulación acá en la rodilla. Y miren este detalle acá en la rodilla que me olvidé mencionar. Es como una rodillera, ahí que parece, tiene la forma de un murciélago, de la cabeza de un murciélago. La bota no gira, tampoco la canilla. Solo acá podemos mover el pie. Puede pivotear. Ahí puede moverse para adelante, para atrás. Este Batman sí que me ha sorprendido con ese gran diseño, ese gran esculpido, esa buena pintura. Es una buena representación del murciélago. Y bueno, este es el Bataran que va con este Batman. Y ahí podemos notar los diferentes colores. Tiene ese color del barro, del Clayface. Ese es un bonito detalle. Y acá, por ejemplo, los Grappling Hooks. Creo que de repente los pueden compartir. Yo creo que cualquiera de las figuras la puede usar. Aunque de repente esta de acá, que es más grande, será para Batman. No sé. Ya lo vamos a probar. O mejor dicho, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ponerle a Batman sus accesorios. Y ahí tenemos a Batman sosteniendo su Grappling Hook. Se ve muy bien. Se ve todo un varaz. Ahí. Ahí lo tenemos en una pose clásica. Ahí su Grappling Hook. También tiene ahí unos bonitos detalles. Sí, yo creo que se ve muy bien de esta manera. Ahora vamos a ponerle su Bataran. También se ve muy bien ahí el Batman. Sí, estoy muy, muy contento con esta figura, con esta versión del murciélago. Y creo que si uno se atreve a costumizarlo, lo puede convertir en el Batfleck de la versión de Batman v Superman. ¿Quién va a ser el valiente? A ver, voy a averiguar. Voy a ver qué necesito y de repente yo me animo. Pero por mientras, muy, muy contento estoy en cómo se ve esta figura. El diseño, las proporciones, los detalles. Está bien, bien chévere. Y ahora acá el plato fuerte de la noche. O mejor dicho, eso es lo que yo pensaba porque el Batman me gustó mucho. Creo que puede que sea la mejor figura de estas tres. Entonces ahí tenemos a Batwoman, la versión de DC Rebirth. Y en verdad me llamó mucho, mucho la atención el diseño de este personaje. Se parece bastante a la versión que vimos en la serie de televisión de Batwoman. Definitivamente tiene los mismos colores y el cabello también. En proporciones creo que se ve muy, muy bien. A mí me gusta mucho la pintura. Me gusta ese color rojo y negro. El contraste que hay. Yo creo que va muy, muy bien. Esta Batwoman está ahí en sus seis pulgadas y media. Y un poquitito más. Ahí por la máscara, los cuernitos, los cachitos de la máscara. Y si hay algo que no me convence de esta figura es el color de la piel. Obviamente ahí lo que podemos ver por la boca. Me parece que está muy blanca, muy pálida. No sé por qué han escogido ese color. De repente han pensado que el color iba a ser muy parecido al cabello. O al rojo del traje. Porque sí hay diferencias en el color rojo. Por ejemplo acá del Utility Belt. Del símbolo de los guantes. Que es distinto al color del cabello. Ella obviamente es pelirroja. Y dependiendo de la luz como que se puede ver más anaranjado que otra cosa. Pero sí, una lástima. El color de la piel se ve muy, muy blanco en mi opinión. También creo que los ojos están como muy cerrados. Ahí podemos ver unas rayitas blancas. Que vienen a ser los ojos. Y bueno, los labios sí se ven bien ahí. Están bien detallados. Al igual que el cabello también. Ahí como pueden apreciar. Y de ahí el resto del traje como que no tiene muchos detalles. Acá por ejemplo la bota no tiene nada. Tiene una pintura simple. No hay detalles de musculatura. Simplemente hay una bonita pintura negra. Su utility belt sí tiene ahí algunos detalles con bolsillos. Ahí muy chévere. La guanteleta y los guantes también están bien sencillos. El brazo no tiene detalles de musculatura. Ahí su símbolo. Sí se ve bien yo creo. Sí le ha quedado bien ahí. Y la capa también se ve bien. También tiene ahí bonitos detalles. Una bonita pintura. Esta figura pensé que sería la estrella del tripac. Pero lamentablemente no es así. Tampoco me ha decepcionado. Yo creo que tiene un buen diseño. Pero en verdad la figura está bien sencilla. Más que todo si hablamos de pintura o detalles en todo el cuerpo. Bueno entonces ahora veamos qué tal se mueve esta figura. Vamos a empezar ahí con la cabeza. Ahí puede girar. El cabello va a fastidiar definitivamente un poco. No puede moverse para adelante o para atrás. Ahí para adelante un poquito. Ahí puede. Ahí pueden apreciar. Ahí es lo máximo que da. La figura sí tiene ahí articulación mariposa. Tenemos articulación acá en el bíceps. Doble articulación en los codos. Ahí las manos pueden girar muy bien. Y también podemos hacer este movimiento. Acá el torso puede pivotear. Puede girar. Al igual que la cintura. Ahí podemos abrir las piernas. Adelante para atrás. También acá no hay articulación en el muslo. Ahí hay un detalle. Pero lamentablemente no gira. Simplemente hay un detalle. No sé si también han querido como hacerle una bota larga. O de repente son las mismas piernas que tiene la figura de Supergirl. En verdad no me fastidia mucho esto. No sé si ha sido un error. La rodilla. Ahí tiene doble articulación. No podemos mover la bota o las canillas. Y acá podemos mover el pie ahí. Puede girar también muy bien. Sí. La figura no está tan mal en articulaciones. Su Bataran. Que también tiene ahí la mancha del barro de Clayface. Y bueno como este es el Grappling Hook más pequeño. Se lo vamos a dar a ella. Y también está bien detallado. Se ve muy bien. Y ahí tenemos a Batwoman sosteniendo su Grappling Hook. Se ve muy bien. Lástima que no pueda mover la cabeza hacia arriba un poco más. Se vería mucho mejor. Pero igual funciona ahí con esta pose. Y ahora acá la tenemos en una pose más sencilla. Sosteniendo su Bataran. Y también se ve muy cool. De esta manera. En verdad esperaba un poco más de esta figura. Pero no me he decepcionado al 100%. Sí estoy contento que la pude conseguir. Y que ahora sea parte de la colección. Y ahora acá tenemos a Clayface. Al lado de otros personajes de otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Personajes que también son grandotes. Imponentes como él. Y ahora acá lo tenemos al lado de otras figuras de McFarlane. Toys del multiverso DC. Personajes que también están grandotes. Entonces ahora acá tenemos a Batgirl. Al lado de otras figuras que ha abierto recientemente. De otras marcas. Otros universos. Y ahora acá la tenemos al lado de otras figuras de McFarlane Toys. Personajes femeninos del mundo DC. Ahora hemos traído a Batman. Y lo tenemos al lado de otros personajes. De otras franquicias. Otros universos. Otras marcas. Ahí más que todo para que puedan ver las diferencias en tamaños. Y ahora acá tenemos a Batman de DC Rebirth. Al lado de mis otras versiones de Batman. Personaje icónico que tiene muchas versiones. Y me imagino que saldrán aún más. Entonces acá tenemos este tripack de figuras de McFarlane Toys. Multiverso DC. Personajes de DC Rebirth. Y si los tengo que rankear. En el tercer puesto voy a poner al Clayface. Simplemente porque es un repintado. Es una figura muy chévere. Muy bonita. Bien detallada. Pero es una figura repetida. El segundo puesto se lo doy a Bad Woman. Que como dije esperaba más de la figura. Pero no me ha decepcionado al 100%. Igual creo que tiene un buen diseño. Buenas proporciones. Bonita pintura. Lo único que sí no me gustó fue la pintura del rostro. Está muy pálida. Muy blanca. Y el primer puesto se lo tuve que dar a Batman. Está increíble esta versión del murciélago. La figura tiene un gran diseño. Buenas proporciones. Bonita pintura. Como dije me hace recordar mucho al Batfleck. La versión de Batman v Superman. Esta es una figura que la recomiendo mucho. Si puedes conseguir la versión individual que ya ha salido. Hazlo porque en verdad vale la pena. Pero vale la pena este tripack. Para serles sinceros yo creo que no. Porque esta figura está a un promedio de 70 dólares más impuesto. Y prácticamente la figura más grande más cara es un repintado. La figura de Batman también es un reissue que yo no tenía. Por eso también lo compré. Y bueno no sé qué tan fan eres de Bad Woman. Qué tanto te gusta este nuevo diseño. A mí sí me gustó. Tiene sus problemitas. Entonces por eso no te puedo recomendar este tripack al 100%. Creo que si no conseguiste la primera versión de Clayface. Y la primera versión de este Batman. Yo creo que ahí sí me atrevería a recomendarte este tripack. Especialmente por Batman y Bad Woman. Pero como dije el Clayface no se queda atrás. Es una figura bien detallada. Es una figura ancha más que todo. No es alta. Entonces si es que puedes pagar ahí los casi 70 dólares. Hazlo. Entonces bueno no se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Y hasta la próxima.